Aprendí a escuchar, gritando Aprendí a dudar, confiando Aprendí a sufrir, queriendo Aprendí a llegar, esperando Guardo bien las marcas de cada lección Porque lo que duele enseña La ignorancia es la cuna del miedo Pero no me da miedo preguntar por qué De cop profundo su río me entero Solo cuando meto el pie Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy Siendo y de ignitar De sufrir, de saldrá, de asumir De perder, de fallar De todo eso aprendo Aprendí a evadir, confrontando Aprendí a elegir, descartando Aprendí a pelear, resistiendo Aprendí a acertar, fracasando Mi cabeza no es un vaso por llenar Es una luz a ser encendida Me he esforzado en ser buen alumno Pero nunca pensé como de lo que sé Como el cliente de Neptuno Tengo el poder en mi saber Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Y de gritar, de sufrir, de soñar De asumir, de placer, de fallar De todo eso aprendo Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí a volver, mientras fui yendo Y aunque el cuestionarme haga lesbalará la prudencia Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia Mi semblante de estudiantes en esencia Ser feliz, siendo el eterno postulante El eterno aprendiz Aprendí a volver, mientras fui yendo Aprendí para ser quien estoy siendo Y de gritar, de sufrir, de soñar Y de gritar, de sufrir, de soñar Y de ansor, de soñar, de sufrir, de perder, de fallar Que de todo eso aprendo